hola un saludo desde androidpc.es hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review de la que tendréis un enlace en este mismo vídeo de un tv box bastante interesante ya que agrupa unas características que pueden servirnos de mucho en cuanto a reproducción multimedia este tv box con esta caja tan genérica es el m8s pro l un modelo de mi cool normalmente aunque puede estar con otros nombres que cuenta con soporte netflix full hd y sistema operativo android tv de serie dos puntos muy interesantes si tenemos el interés en este tipo de servicio streaming vamos a ver un poco que es vamos a ir comentando las características además este nuevo modelo incluye un mando con micrófono integrado con el que podemos dar órdenes a google assistant y así puedes pedirlo en la serie un vídeo de youtube o lo que queramos tal y como se hace en los tv box oficiales de android tv bueno el mech 8s pro l cuenta con un shock otacore and logic s 912 hasta 2 gigahercios que cuenta con núcleos cortex a 53 dispone 3 gb de ram 16 gigas de almacenamiento soporte 4k de vídeos 360 francs por segundo con hdr alco de h2 65 o sea podemos reproducir cualquier formato actual de vídeo sin ningún problema y como decimos lleva android 7 en versión android tv además cuenta con red 10 tiene de red y wifi de doble banda vamos a ver un poco de la caja que tenemos y box ahora veremos un pequeño manual está interesante en este caso porque aparte de explicarnos aquí vemos el entorno de android tv las ventanas estamos en la envidia shell a smart tv con android y aquí ya nos indica el mando con el signo de google assistant y aquí tenemos toda la explicación de cómo funciona el mando básicamente es un mando convencional pero tiene un botón de google assistant vamos a ver un poco el mando físico tras otro manual ya más genérico y puesta en marcha pero bueno te lo puedes encontrar en cualquier tibox aquí tenemos el contenido y aquí tenemos cable hdmi compatible 2.04 hasta 60 frames por segundo un atador de corriente un atador de corriente 5 voltios 2 amperios y una caja bastante pequeña de unos 3 milímetros y aquí tenemos el mando dos pilas triple a y como hemos visto aquí contamos con la típica cruceta de acción ok atrás home menú bajar sonido volumen botón de apagado y el botón de apagado de google assistant el mando se conecta por bluetooth al tv box con lo cual no tenemos que apuntar directamente podemos darle órdenes desde cualquier punto porque como funciona con bluetooth no hay problema dejando apretar el botón de google assistant y diciendo una frase pues ejecutamos la función tenemos aquí el mando vamos a ver el tibox aquí tenemos el tibox bastante convencional esta caja ya la hemos visto en otros modelos de la marca comparte la misma caja con otro modelo que monta el shock s905 w que básicamente es lo mismo pero con especificaciones un poco más bajas este en cambio tiene unas especificaciones más potentes ya que cuenta 3 gigas y 16 y el otro monta 2 gigas de ram y 16 aquí vemos el mccool y bueno tiene un led de estado pequeñito aquí en el frontal aquí tiene un receptor IR igualmente y hay modelos que internamente tienen botón reset o no siempre podemos hacer un puenteado si necesitamos reflasear a un firmware hay varios firmware disponibles para este tibox en android normal en android tv pero de serie ya viene con android tv o sea si os funciona bien con lo que tiene mejor no tocar básicamente pero siempre tenemos algún firmware por ahí disponible muchas rejillas de ventilación pero esta cara de aquí está cerrada así que se va a acumular un poco de calor por aquí ya veremos la review bueno en este lateral aquí contamos con el dos puertos usb 2.0 y un lector de tarjetas micro sd y en la parte trasera tenemos un conector AV de vídeo analógico y audio puerto 10100 y aquí tenemos HDMI 2.0 y aquí un conector de energía redondo de unos 3 milímetros bueno un tibox muy sencillo que ya hemos visto en varias versiones pero que esta vez lo hemos querido analizar por el mando el mando con asistente google assistance y su soporte netflix 1080p y lo que nos aporta de nuevo este hardware que ya conocemos así que nos vemos en android pc.es con el análisis de este tibox con su mando por voz un saludo